No, pues que es escandalosa, ¿eh? O sea, están sordos Ahora se están comiendo pastel, fíjense Están comiendo pastelito ahorita Aguanten plan ¡Vámonos! Con la siguiente canción Hoy cumple 71 años Feliciendo con toda su familia Gracias por la invitación Nosotros seguimos muy contentos Con mi compañero Barrón en esta noche ¡Vámonos con esta nobita! ¡Companyors, compademe como dice! La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota Vuelve a la bota, vuélvetela a poner, sin por la que te duela, hay que decirle que Vuelve a la bota, vuélvetela a poner, sin por la que te duela, hay que decirle que La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota Échale la pocho, el Merry Dale, 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 ponzo. Y el pasito, el pasito. Eso. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me siento divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me siento divertir. Y pa' toda la gente que está sentada, ven que se va a ir. El viernes me desvelo y el sábado también. Y el domingo me reto, tu vientre me da bien. El viernes me desvelo y el sábado también. Y el domingo me reto, tu vientre me da bien. Y dos de las manos, vamos a ver, una conversa, bailamos. Hasta luego. Eh, levántalo, levántalo. Feliz, 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 ¿cómo se llama? Feliz, feliz. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso! A gauge. Tengo trabajando en el convenio de Copa Mucho. Y el entrado a me liegto mucho, más gente. ¡Fuera gente! y y y y y como el sal de la que me queda bien y el chavo me queda bien y el domingo valesa y el chavo me queda bien y eso y el chavo me queda bien y eso y donde esta la lupita y eso y eso a ver yo quiero ya que formaran la rueda yo quiero que pase al centro al centro mi copa Ramón y mi copa Ramón baila así que le pasa lupita no se que le pasa a su niña no se que es lo que quiere bailar su papá que dice su papá que no que dice su mamá que si que le pasa a su niña que le pasa a su niña que le pasa a su niña y eso ¡Echale a los machos! ¿Qué pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Quién no lo quiere? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Boom! ¡Eso! ¡Y desde el Estado de México! ¡Arriba! ¡Fortizado! ¡Y desde el Estado de México! ¡Y desde el Estado de México! ¡Avejo! ¡Avejo! ¡Con permiso! Señores, señores, señoritas, señoritos, princesas, princesos, ya se alcanzaron, les seguimos sí o no, se dice a huevos, sí o no, sí o no, sí o no, sí es por las buenas y señores, atención muchacha, ya llegó el rey del caballito, y de nuevo, es la elección de como dice mi compañero, y aunque se lo que tu mamá, y aunque la mamá se lo que no, 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 no de los ojos. Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? No bailes el caballito, que te voy a regañar. No bailes el caballito, que te voy a regañar. ¿Cuándo llegas al baile, qué dice tu papacito? ¿Cuándo llegas al baile, qué dice tu papacito? Vente, mamacita, a bailar el caballito. Vente, mamacita, bailame el caballito En toda mi la verdad, te coge por la cintura En toda mi la verdad, te coge por la cintura Tu maño y de los hombros, en el caderno de esa rosura Tu maño y de los hombros, en el caderno de esa rosura ¿Y qué más te dicen hoy? A chiquitita, muy torta, vente, mamá, como te quiero, papá A chiquitita, linda, muy torta, vente, mamá, como te quiero, papá A chiquitita, linda, muy torta, vente, mamá, como te quiero, papá A chiquitita, linda, muy torta, vente, mamá, como te quiero, papá Atención, el rey donde le encanta A bailarle el caballito Aunque se lo que nos vamos O a móvil, báilate, báilate La chica se ve la rey, la mueve, la mueve, la cintura La chica se ve la rey, la mueve, la mueve, la cintura Los hombros también, los pies y la caderno de esa rosura Los hombros también, los pies y la caderno de esa rosura El baño está bailando, porque marcha en gas y vino El baño está bailando, porque marcha en gas y vino Bailando de caballito, cuando darse la rutina Bailando de caballito, cuando darse la rutina Cuando llegas a bailar, que dice tu papacito Cuando llegas a bailar, que dice tu papacito Vente, mamacita, a bailar de caballito Vente, mamacita, a bailar de caballito Y la matriz se lo hizo A chiquitita linda, chocha, vente, mamá, como te quiere tu papá La chiquitita linda, chocha, vente, mamá, como te quiere tu papá La chiquitita linda, chocha, vente, mamá, como te quiere tu papá ¡Ve lighthouse! Ancho, famílica, vente, mamá, como te dominó El aplauso para ustedes señores Enhorabuena, muchas gracias a mi Copa Box Show Cumpliendo sus heridas de primaveras Enhorabuena, muchas, muchas felicidades Estamos muy contentos y agradecidos de estar aquí en su fiesta de Félix Háganle cuenta que esto fue su más... ¡Ah!